Después de tanto buscar Voy a encontrar una pasión Y no la voy a dejar pasar Voy a abrirle el corazón Ya mucho tiempo sufrí Y no me voy a quedar Llorando en mi soledad aquí Yo merezco ser feliz Es el amor que de nuevo llega a tocar mi puerta Y a brindarle una ilusión A mi esperanza desierta Es la pasión que de nuevo llega a gritar mi alma Es mi corazón de fiesta Porque siente que lo aman Es ese beso que mis labios secos pedían a gritos Es ese sueño para mi angustiado desvelo infinito Es el veneno que mató mi miedo poquito a poquito Y al despertar es el tic tac de mi corazoncito Eso eres tú, mi noche, mi luz De amor bonito ¿A qué le voy a temer? Si es que ya tengo tu amor Ante el calor de tu suave piel Se vuelve dulce el dolor Todo el tiempo que perdí Lo quiero recuperar Ahora que te logro encontrar No voy a dejarte ir Es el amor que de nuevo llega a tocar mi puerta Y a brindarle una ilusión A mi esperanza desierta Es la pasión que de nuevo llega a evitar mi alma Es mi corazón de fiesta Porque siente que lo aman Es ese beso que mis labios secos pedían a gritos Es ese sueño para mi angustiado desvelo infinito Es el veneno que mató mi miedo poquito a poquito Y al despertar es el tic tac de mi corazoncito Eso eres tú, mi noche, mi luz De amor bonito Es el veneno que mató mi miedo poquito a poquito Y al despertar es el tic tac de mi corazoncito Eso eres tú, mi noche, mi luz De amor bonito ¡Oh, oh, 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 Gracias.